fuera petro columna de maria clara posada no le gritan a petro los ricos del país fuera petro no están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron cinco mil militantes de la unión patriótica son unos asesinos los mismos que gritan fuera petro porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias ni conquistar una esposa de sus familias ni meterse en sus clubes ni comprar sus acciones que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando los ojos y de frente y no con la puñalada trapera a la que están acostumbrados no se lo aguanta como presidente de la república ahora andan ahí tratando de escuchar el triunfo del dos mil veintidós diciendo que las mafias de hoy en ellos qué delicó que nos compramos un avión que quién sabe dónde estará qué plata por aquí qué plata por acá una y otra vez durante dos años la prensa repitiendo a los colombianos como goberts que nuestro triunfo no es legítimo lo que usted acaba de leer son fragmentos del discurso del presidente gustavo petro a los militares del partido colombiano el pasado 19 de agosto no es evidentemente el discurso de un candidato ni el del líder político de un país contradictorio tampoco el de un movimiento revolucionario perseguido por el aparato estatal no los pedazos de discurso que usted acaba de leer y que seguramente aún no termina de digerir son los del presidente de todos los colombianos elegido democráticamente hace más de dos años y quien hoy escupe toda su ira sobre quienes no somos afines a su modelo de gobierno que confiamos mucho sólo dure por dos años no es no es la primera vez que el presidente se refiere a los colombianos que no lo aplauden de forma tan peyorativa ya nos había llamado a quienes salimos el primero de mayo a ejercer en el derecho constitucional contemplado en el artículo 37 como la marcha de la muerte ya también nos había calificado como blanquitos ricos a quienes nos atrevimos a criticar el paseo de la vicepresidenta de plaza marquis a áfrica o la visita neocolonialista reciente ya ha insistido en dividir de forma irreparable el país cuando dice que quienes compartimos principios ideológicos con la derecha no le perdonamos su único pecado no ser de la oligarquía y así un discurso de división permanente cargado de falacias para lograr sostener su narrativa de resentimiento y una serie de aprentes reiteradas que no alcanzaríamos a recopilar en estas líneas contra quienes exigimos que el presidente cumpla con sus mandatos constitucionales olvidado estado y me refiero a él por su nombre de pila porque alguien que son de la dignidad presidencial insultando a su pueblo no debería tampoco ser honrado con el título de presidente que a los colombianos que decimos fuera petro y a los que él señala no nos molesta ninguna de las banalidades que esboza en su discurso a nosotros no nos molesta ni su origen ni su color que me atrevería a decir comparte con muchas más de la mitad de los colombianos ni el hecho de que no le gustemos las mujeres que si bien tuvimos algún tipo de privilegios muy al estilo de su esposa hemos dado la defensa de la forma determinada por las familias la democracia y la libertad en este país no gustavo el 65 por ciento de este país dicen fuera pero por lo ilegítimo de su mandato en el tiqueo el ento violando todos los toques decimos fuera petro por su incapacidad para gestionar los destinos de nuestro país por su condescendencia con sus amigos corruptos a quienes tiene atordillados en sus puestos a cambio de su silencio porque sus caprichos retóricos acabaron con nuestra seguridad energética y con nuestra salud porque su complicidad con los grupos delincuenciales tiene sumida a colombia en la peor de las violencias porque sus apanes autócratas quieren robarnos el derecho que tenemos en democracia a que usted salga del poder porque sus discursos de odio nos han dividido de forma casi que reparar usted no merece ser llamado presidente cuando dispende a los colombianos que queremos este país y que estamos dispuestos a defender a los colombianos que resistiremos para que a partir de de 2026 usted sólo sea uno de nuestros peores recuerdos fuera petro